Estamos viviendo tiempos en los que todos tenemos el bolsillo ajustado, por lo que saber que uno tiene la tranquilidad de poder atender a su mascota en una red amplia de prestadores, es la tranquilidad. Porque por ahí uno no cuenta con el dinero necesario en el momento en que necesita hacer atender su mascota, así que para eso está la obra social. ¿En qué lugar van a funcionar? Nosotros estamos en el local 9 de la Galería Unión de Empresarios. ¿En qué horario? De 9 a 17, de lunes a viernes. ¿Abarca toda la capital? Abarca toda la provincia en realidad. Nosotros tenemos prestadores en toda la provincia, porque tenemos, supongamos, ciudades en el interior que tienen caballos, por ejemplo, que también son afiliados a nuestra obra social. No solo los perritos o los gatitos que tenemos en la casa. Sino todos los animalitos que tenemos en la casa. Todos los animalitos que podemos tener en la casa, en la finca, todos los animalitos.